¡Hola, futuros compañeros del Valhalla! ¡Bienvenidos un día más a mi canal, el canal de RudexNorris! Con sí, señores, estamos con este juezito llamado Final Fantasy IV y diréis... Rudex, ¿qué coño estás haciendo? Supuestamente tenía que ir al norte. ¡Ja, ja! ¡Supuestamente! Así que a la mierda, voy a investigar la zona del mundo en general. No sé dónde coño me he metido. ¡Holi! RudexNorris. Castillo de Edland. Tiene que haber algo por aquí para entrar allí. ¡Sí o sí! ¿Y por qué ese sitio está? No sé. Venga coño, me estás vacilando. La madre que lo exparió. Me ponen las miedas a los labes. ¡No hay ni Dios! ¡Madre mía! Con... joder, con razón. O sea, después que se os atacan, me cago en la hostia. Normal, si no hay nadie. ¡Cabrones! Espérate un momento. Hay unas escaleras para bajar, supuestamente. ¿Eso es que hay algún modo de ir por ahí? ¡Entiendo que no! ¿What? ¡Vaya! Aguja de oro. Ni puta idea. Vale, por aquí no hay nada. Me parece muy rara esta parte, pero bueno. Vale. Es que esto de los juegos estos de RPG de... ¡Oh, vaya! ¿Cuál es un unicornio? Un despertador. En estos juegos de... ¡Oh, vaya! Parece que había cosas ocultas. Me parece un poco estúpido porque dices... A ver... ¿Por qué hay una... ¿Por qué han dejado ahí esa parte? No sé. Es un poco estúpido. Creo yo. Pero bueno. Es que me parece muy raro esto. Pero bueno. A lo mejor por aquí en la parte de atrás. ¿No? Eh... ¡Coño! Fécil. No. No. Aquí no. A lo mejor es que es por aquí. No. ¡Ojalá! Pero no. Tío, qué mierda. Muy mal, eh. Juego mal hecho. No me gusta, eh. Las cosas como son. Pues nada. Nos vamos de este reino que está totalmente desolado por la... Soledad. Válgame la redundancia. Ah, bueno. Cecil. Tú y yo. Juntos con un mismo. Venga. Vale. Miramos por aquí. Por allá. Vaya. Me pregunto que esa era la zona final. Hmm. Igual es un spoiler, ¿no? Uy. Que me he ido para el otro lado del mundo. Vamos a quitar todos los píxeles de mierda. De estos del mapa. Y así ya sabemos dónde está todo el mapa. Qué cosas hay y qué cosas, ¿no? Vamos, digo yo, ¿no? Ah, mierda. Veamos qué hay aquí. Agartha. Agar.io. En el pueblo de Agar, todos los que vivimos aquí tenemos ascendencia enana. Sí, porque descendencia un poco raro, ¿no? Están todos enana, sí. No podríamos prohibir sin la bendición del sol. Sin embargo, si las ley y viviendas son ciertas, nuestros antepasados no lo necesitaban. Pero como somos gilipollas, nos inventamos nuestras tonterías. Cuando mi padre se pone a mirar por el telescopio, se le olvida hasta comer. Este es el observatorio de Don Corio, donde se encuentra el telescopio más potente de todo el mundo. La superficie lunar está sufriendo cambios desconcertantes últimamente. Estamos estudiando los detenidos amantes. No será por la torre oscura esa. ¿Qué torre oscura? ¿Qué me estás contando? Nada, nada. Yo soy Corio. Estudio las lunas desde este observatorio. Nuestras lunas gemelas son muy especiales. ¡No hay penales! Una está completamente desprovista de vida, pero la otra muestra signos innegables de estar habitada. Estos últimos meses, la superficie de esa luna se ha vuelto roja, como si estuviera tiñida de sangre. Vaya escabechina se ha montado ahí. Espero con toda mi alma que no sea un mal presagio, pero admito que estoy bastante preocupado. Me encojonudo. Mira, coño, Cecil. Tu concepto rojo me parece un poco extraño, las cosas como son. Vale, ok. Dejémosle a él con sus paranoias. ¿Hay algo aquí? ¿No puedo robar nada? Buah, mierda de juego. ¿Por aquí? Ah, joder. Qué coñazo. La verdad es que me gusta ir a sitios más adelantados por el mero hecho de que puedo conseguir armas mejores. En teoría. ¿Pero hay alguna vez que no? Ah, niña. ¡Soy muy fuerte! El abuelo del abuelo de mi tatarabuelo era todavía más fuerte. Ok. ¿Cómo lo sabes, niña? ¡Es que tengo mil años! ¡Coño, la niña! ¡Hola, señor anciano! ¡Bienvenido! ¿Ah, coño, Cid está con nosotros? ¿What? ¿Desde cuándo? Vale, pues... Sí, supongo, no sé. Sí, ¿tú qué usas? Maza de madera. Vale. Cojonudo, y no tiene nada. O sea, va a pecho descubierto el colega. Ponga. A ver... Bastón, lanza. ¡Vaya! Me pregunto quién lo necesitará. Boomerang. ¿Eh? Ok. Esto supongo que es para cuando tenga más gente. A ver... Eh... Habilidad es decir... Atacar. Analizar. Detener al estado de todos los enemigos. Mejora. Cambia el tipo de daño de una arma... De una arma con objetos. Vale. O sea, que este va a hostias. Me parece un poco extraño. O sea... Es que no puedo cambiarle a que esté adelante, tío. Me parece rarísimo. O sea, si tengo más de dos DPS, o sea, ya está. Tomar por culo, se me jode la formación, ¿no? Lo veo extrañísimo este juego, macho. Es que lo veo muy raro. A ver qué hay aquí. Vale, ok. Un sitio donde solo hay una cola de fénix. Ok. A ver qué coño pasa aquí. Estos objetos de la nada, ¿qué? Os reviento. A ver qué hay aquí. Y nos largaremos. El pozo de ese jardín es el simo de nuestro pueblo. Desde hace muchísimos años. Dicen que no tiene fondo. Parece que no tiene fondo. ¡Te lo acabo de decir, gilipollas! Ya, pero en mis monólogos personales tengo que decirlo, ¿vale? Ah, vale. Eso. Eso. ¿Cómo? Ya sé, hostias. Porque son gilipollas los dos. Vale. Pues... A volver a hacer esto que tengo que quitar todos los píxeles que haya. Porque me sale a mí de los huevos. ¿Qué os parece? Bien, porque a mí me parece perfecto al doble. Me parece perfecto plus plus. Lo que no sé es por qué. También la otra parte. Ah, sí. También me señaliza la otra parte. Qué extraño. Qué extraño. Bueno, pues ni tan mal. Esto sí voy a hacer así. Aquí hay algo que me interese. Aparte de este gasto de mierda. No. Vamos. Por un momento quería que era América. Parecía el continente americano. Pero no. No país, eh. Ah, vale, ahí. Troya. ¡Que arda, Troya! ¿Te imaginas? ¡Aaah! ¡Muerte! Y destrucción. Anda, mira. Una bailarina. Mazo de madera. Fragmento hielo. Ataque 5. ¡Ah! Amigo mío. Para cambiarle el... Vale, vale, vale. Ya. Es para meterle el... El estado de... Lo que hace, es decir. Lo de mejorar el arma. Vale. Bueno, mejorar, entre comillas. Vale, no recuerdo. Esto le da más. ¡Pues vale! Traje de mierda. O sea... No vas a ir desnudo. Sí. A mí no me jodas. Vale. O sea, a lo mejor es por eso, por lo que está... Atrás. Porque supuestamente no hace otra cosa, no más que pegar de hostias a la gente. O sea, no puede pegar hostias. Por eso es por lo que se queda ahí atrás. Ay, no sé, no sé. Voy a pillar los fragmentos. Por el que dirán. Y a ver qué tal. Supongo que es para tener el arma normal. Pero con los fragmentos le metes una... Una bonificación hacia un daño en específico. Por ejemplo, si me tengo a enfrentar a un bicho que es de hielo... Pues con electricidad le reviento la cara. Supongo. Si hay algo que puedo hacer por ti, no dudes en pedirlo. Vale, gracias. ¡Mayao! ¡Mayao, la guapetan! ¡Estela! ¿Cómo te quiero? Estaba un momento. Tú no eres una mujer, ¿verdad? Madre mía. Mi intención es vivir otros cuarenta años así. Prefiero mil veces este sitio que el cielo. ¿Sentado? ¡Sí! ¿Sin silla? ¡Sí! Espera, ¿no tienes silla? ¡No! Genial, ya he conseguido un sitio sentado. Hay un muchacho. ¿Os apetece...? ¡Uy! ¿Os apetece pasar un par de horas conmigo, jóvenes? Venga, no pongas esa cara. ¡Dale una alegría a la vieja hombre, Cécil! ¿Me permites ver tu carnet de miembro? Y le saca la polla. Toma carnet de miembro, gilipollas. ¡Bienvenido! ¡Wow! Carnet de miembro. Permite entrar en la taberna del rey de Troya. ¡Cien mil! ¡Vete a cagar! ¡Vete a cagar! Y seguramente son gilipollas para comprarlo y hacer. ¡Hala! Espero que tengas una carneta... Una cartera bien llena, amigo. Aquí no hay nada barato. No importa cuántas veces venga a este sitio. Nunca me canso de ver a estas chicas. Son increíbles. ¡Hola, cheto! Solo puedo pasar miembros. ¡Fuera de aquí! Por supuesto. Lo que sea con tal de que me des tu amor, querida. La brusada, trame un abrigo de piel y que no se acutre. Y la vieja que está... Es una bolleuro. Me encanta este lugar. Huele bien. La comida está deliciosa. Pero lo mejor es estar alrededor de chicas así. Joder, Japón. ¿Cómo se atreve ese viejo gordo barbudo a levantarme a mi Jennifer? Jennifer. Tengo que ir a por comida abajo. Esto es un prostíbulo, ¿no? Y en cuanto tuve ocasión, le ensarté mi espada al maldito duende en todo el pecho. Me acabé con su patética sin existencia de una vez. Este viejo chifrado no para de contarme sus batallitas. Solo me... Como yo vuelvo a hablar de los duendes... Pues resulta que los duendes... Y se pega un tiro. Esta es lesbí, ¿no? Entiendo. Es lesbiana por el tema de que le molan a las chicas. Como, yo creo que es un prostíbulo. Porque todos están ahí... Oh, las mujeres. Y a ver, yo es que no... Te han metido una follada que no te lo pueden creer ni creer. ¿Te importa dejar de molestarme? ¿No ves que estoy tomando el sol? Te puedo ver por abajo. Ya lo sé. Luego aposta. Ah, vale. Pues nada. Pues venga. Cada uno libre de sus... Cosas. ¡Libres domingos y domingas! Libertad para los dos. Vale. Taposión... Mierdas... Así, por el estilo. Venga. Adiós. Un abruzo muy fuerte a todos tus compañeros. Venga. Adiós. Esta es la posada... ¿Para qué quiero meterme a la puta posada? Uy, hola, señor. ¡Bah! ¿Pero cómo se te ocurre intentar asustar así a un anciano como yo? ¡Fuera! Búscate otro sitio. Pues me voy al puto agua. Pues tú mismo. Anda, coño. Vaya, me has asustado. ¿Vienes a bañarte? No, realmente venía a mear. Como todos. ¿Tú te crees que esto es agua? ¿Ah, no? ¿Tú has visto el color del agua? Ah, vale. Perdón. ¿Se te va a oxidar la armadura si te bañas con ella? No, es inoxidable. ¿Y nos qué? Vaya, no conocéis este concepto en esta época. ¿Epoca? Coño, mira. Si hay un sitio para irse por ahí. Qué gracioso. ¿Puedo irme por aquí? Ah, pues no. No puedo irme por ahí. Fíjate tú. Yo iba con toda mi ilusión y toda mi buena fe. Y los hijos de puta han dicho... ¡No! ¡Caca! Y yo me quedo loco. Turboete. ¿Has oído hablar de la amaneza susurrante? Es una planta que propulsa tu voz muy lejos. Eso es lo que dicen. Por cierto, lo de... ¿What? Bueno. Lo de los turbos juraría que era algo específico de este juego y se me ha olvidado totalmente. Fíjate. ¿Qué? ¿Puedo mirar lo de la mierda esta de...? No. Es que me parece muy raro, tío. No sé. Tendré que volver a mirármelo porque no me acuerdo de qué coño era lo de los turbos. Creo que era para darle a alguien una cosa y que lo use de vez en cuando. No sé, tío. No me acuerdo absolutamente de nada. Es una mecánica tan vacía que es que ni te pispas de dicha mecánica. Es que es increíble. No sé. Menos mal que no tengo en los comentarios a gente estúpida que me dice ¡Es que eres un imbécil! ¿Por qué? No hace mucho me aventuré en una cueva del norte en busca de gemas. El cofre de hierro que llevaba se me escapó de las manos y se me cayó al fondo de la cueva. No había forma de sacarlo de ahí. Ah, gracias por decirme. ¿A dónde se habrá ido ese marido mío? El prostíbulo, fijo. Vamos, está ahí. Ahí es el de las batallitas. Hijo puta. Gracias a este solo rico en nutrientes y a la abundancia de agua podemos cultivar muchos tipos de plantas. Como tenemos buenas verduras podemos criar chocobos fuertes y sanos. Ay, pero qué cosas. ¿Qué has hecho ahí? Nada, nada. Tú a tu rollo. No, no te... ¿Qué haces ese ruido? Nada, nada. El chocobo negro. Esta variedad recientemente descubierta tiene un gran parecido a sus primos de plumaje claro. Los chocobos son muy monos, aunque vuelan un poco mal, eso sí. Tú sí que vuelen mal. ¡Oye! No quiero volar sobre un chocobo negro. El problema es que siempre se escapan cuando intentan acercarme. Creo que no les caigo bien. No, eres un mierda. Seguro que nunca habías visto uno de estos. Un chocobo negro. ¡Volador! Esto se ha criado en cautividad. No vuelan como los salvajes. Más al norte, en el bosque, podrás encontrar chocobos negros salvajes. No deberías perdértelo. Ver un chocobo negro volando es alucinante. No vuelan muy alto, pero se las arreglan. Alguna vez los he visto cerca de aquí. Dicen que solo pueden posarse en el bosque. Vale, o sea, interesante... Uy, perdón. Lo del chocobo negro... Lo veremos... En... Final Fantasy 7. Porque necesitaremos criar chocobos negros. Para tener al chocobo dorado. Idris Rudes. Eso era un mito. No, realmente existe. Yo lo vi. Lo vi con mi hermano. Que nos pusimos los dos a criar chocobos. Y... Hasta que salió el puto negro que... Vale, eh... No, no saqué de contexto esto, por favor. No lo saqué de contexto. Pero... El chocobo negro era... La hostia de... De rápido. Le sudaba la polla lo que fuese el terreno. Y... Lo único es que... Podías ganar a uno que se llama Cortes. O... No sé, era un tío que... Iba con un chocobo negro en específico. Y ese tío es que te ganaba... Cada vez que salía ese cabrón es que te ganaba todas. Le sudaba la polla todo. Es que... Ganaba todas. Después podías coger a tu chocobo dorado. Que era cruzando dos chocobos negros. Y lo... Y le ganabas. Porque... El chocobo dorado es el mismo que el chocobo... Negro. Nada más que el chocobo negro. No va siempre en sprint. Esto que mierda es. El chocobo negro no va siempre en sprint. Y el dorado siempre va en sprint. Sin cansarse. Ah, es verdad. El castillo de faul. Vale, perdón. Y ahora sí. Ahora nos vamos a donde tenemos que ir. Que no me acuerdo donde era. Así que bien. Tenía que ir a... Uy, perdón. Caín. ¿Qué... ¿Qué debo hacer para que recuperes el sentido? ¿Le has probado aguantarle la cara fuerte? Y hacerle FAS en toda la puta boca. Eso arregla muchos males. ¿Quieres o no? Tenía que ir a Troya. O algo. Porque que yo sepa no lo... No lo pillamos. Mist. Hola. Nuestro pueblo quedó casi con... Totalmente destruido por un extraño incendio. Perdimos a muchos hombres y mujeres. Y niños también. ¿Quién habrá sido el hijo de puta? Es que como le pillé la reviento. Madre mía. Qué asco de gentuza. Hijo de puta el que lo haya hecho. Que sí. Que me ha quedado claro que sabes quién soy. Pesado. Eso espero, hijo de puta. Joder. Madre mía. No sé ni cómo lo he hecho. Horquilla de oro. Wow. Traje. Bien. Gracias. A ver. Ah, vale. Coño. Vara transforme. Anillo de rubí. Vara transforme. ¿Eso qué coño es? Ataque... Y ya está. Seguramente transforme a la gente en algo. Entiendo. ¿No? Vamos, digo yo. No sé. No soy científico, gramos. Si se llama bala transform... A lo mejor es que se transforma la bala. Lo dudo, pero oye. De sueños también se vive, ¿vale? Tiene cojones que un sitio donde creía que no iba a haber nada resulta de que había un huevo de mierda. Ok. Vamos a dormir en unas camas así que... Que provoque yo un incendio y está vacío. ¿No? Vale. Vaya. Qué mierda todo. Me gustaría que Cefil... No sé. Tendría más decencia a la hora de venir por aquí en plan... Hola. Para verse quemado no está todo tan mal, ¿eh? Las tiendas siguen abiertas. Eso provoca... Un ingreso a las tiendas... Uy, a las tiendas, claro. Un ingreso al... Al poblado. Tú ni que de bardo. Esta la voy a comprar por si acaso el otro no la tiene. Porque es Edward. O sea, es tontería. Es para Edward. Pero... Este va a comprar armas. Eh... Gracias, Rudex. Látigo... Y daga bailarina. ¿Me estás diciendo que puedo comprar esto? O sea, que me lo puedo poner. Vamos a vender algo. ¿Cabaño? Ah. Vale. Aún no tengo... Espada antigua, tío. Es que... Sí, no, ¿sabes? Es el problema. A tú no del preso. Es que... Ah. Ah, ¿se lo puedo dar a este? Vale, vale, vale. Ah... Lo siento, sí. Pero necesito el látigo. Pero necesito el látigo. No lo necesitas. Ya. Pero... Lo quiero. ¿Sabes? Lo siento. Te ha tocado. Haber estudiado. He estudiado. No soy el ingeniero por nada. Que te calle la puta boca. Túnica de barda no aumenta la defensa. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vale. Me gustaría saber... Mierda. Daga de bailarina. Vale. Me aumenta la velocidad. Me quita ataque. Me pone precisión. Y me da evasión. Ah, vale. Es que quería que se lo podía poner... Vale, vale, vale. Nah. No ediciona. Vale, esto era. Intelecto. Oh. Lamento 3 intelecto. Bueno, pues venga. Este le baja a todo. Vale. Rude está gastando dinero en gilipolleces. Ya. Los idolones que convocamos. Los invocadores vienen del limbo. La tierra olvidada. Dicen que está bajo la superficie de la tierra. Pero la verdad es que no sé dónde. Debajo de la tierra. Ya. Gracioso. Pero no sé realmente de dónde vienen. De debajo... Viejo senil de mier... Pues eso. Y lo vamos a dejar por aquí. Vale. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo os juro que... Que iré a hacer lo que tengo que hacer. Vale. No os preocupéis. Que... Si os iré. Y... Poco más que contar. Vale. Muchas gracias por haberme visto. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. Eh... Darle a like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Para que Youtube os avise que hay que ir a su vídeo. Link en la descripción. Juego volátil para vosotros. Ayudáis al canal de ese modo. No sé si es aquí donde tengo que ir. Vale. No sé. Antes voy a guardar. Eh... Link en la descripción. Juego volátil para vosotros. Ayudáis al canal de ese modo. Sin ningún tipo de coste adicional a vuestro producto final. Y... Recordad que son redes gratis. Así que... Aprovechaos de ello. No. Este es el Castilla de Dancian. Aquí no es. Así que nada. Muchas gracias por todo. Y... Hasta el siguiente capítulo. Adiós. 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 Adiós.